¿Cómo crees que yo deseo a tu mujer? Los finales felices, la fiestita, el arroz no me va. Yo soy un tipo que me gusta estar comprometido pero sin ataduras. Por eso soy escapista. O sea, me van las casadas. O sea, te va mi mujer. Sí. Cuando la conocí en el barco, sí. No te voy a mentir. No te elegiste la más fea. Intenté acercarme a ella pero me cortó el rostro. ¿Tienes una mina de oro gigante? Yo sé lo que te digo. Conozco el paño. Si no... Está bien, Pablo. Gracias. Estoy bien. Bueno. Tenemos que aclarar algunos tantos, ¿no? ¿Qué pasa, Lina? Ya hablamos. Ya hablamos. Sabes que te tiré onda, me cortaste el rostro. Que, bueno, así que ya está. ¿Sí? Sí, ella nunca te lo va a decir. Por supuesto, sabe de nuestra relación, sabe que trabajamos juntos. Él sabe que vos sos una mujer increíble, así que no te preocupes. Bueno, lo dejo. ¿Está bien? ¿Vamos a despedir a los invitados? Eh... Una lástima. No, qué lástima. No, no, hay una confusión. Acá yo me confundí. Yo me confundí. Yo no sabía. Vamos, estamos muy ocupados, Ana. Estamos muy ocupados. No, señora, no, no. Señora, no se dio cuenta que yo me confundí con lo que le dije. ¿No? Yo me confundí. ¿Por qué has confundido? Yo no sabía que era ella. No, ¿y quién pensaste que era? Pero no des explicaciones. Vamos. Va, afuera ustedes. A ver, no entienda que no. No era para usted. No era. Ay, qué bonito que eres. Escuchame, Pablo. Hace lo que quieras con este pibe, pero acá no. Sí, salí. Dale, puerquita, salí acá. Sejuro que no. Vos también, Susy. No, pero no estaba haciendo nada. La verdad, Benicio. Pará, pará. Yo vine a hablar acá. No, de terror no. Yo vine a hablar. Vine a hablar. Habló tú, Benito. No, no. ¿Qué le haces de eso? ¿Qué le haces de eso? ¡Es una basura! Me escribiste una cartita de amor a Candelaria. ¿Será posible? No, no, no. No le escribí nada todavía. No me mientas porque me lo contó ella misma. Bueno, bueno. Bajamos. De cuarto. Bueno, bueno. Juana, vamos a casa. Vamos a tomar algo fuertecito que tengo. No te puedo creer. No, no. ¿Qué hiciste, negro? Pancho, no hice nada. Francisco. Pero no le hice nada, de verdad. Pero es psicóloga ella y es ubicada. La psicóloga es una de penas a la gente porque sí en la vida. No sé. Debe ser una terapia de choque. Pero te juro que no le hice nada. Vamos a buscar a mi abuelo. Te juro que no quiero ni pensar en esto. Vamos a buscar a mi abuelo geriátrico, por favor. Che, che, che. Andraje. ¿La piba? ¿La viste, la piba? Sí, se fueron. Estaban recalientes. ¡Doreo! ¡Doreo! Ven aquí, no lo niegues, que te gustó. Pará, 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 pará. Escuchame una cosa. Te lo dije mal, te lo puedo decir mucho peor. No me jodas. Ay, Torero, no me hables así. Ven aquí, mamá. Por favor. No he hecho nada. Eh, por favor, chicos, no se vayan. Tenemos que trabajar. ¿Trabajar? Mira, mejor tú vas y atiendes a mi niña. ¿Cómo es debido? Mamá. Eh, su niña no es más una niña. Y está muy bien atendida. Mi amor, quédame arriba. Sube enseguida. Vamos al escritorio, por favor. ¡Salí, cero! Iván. Buah, capucha. No, no, mirá, me tengo que... No, pará, pará, pará. ¿Qué más? Quiero que sepas que te amo. Me muero porque un día vengas, me tapes los ojos y sin decir nada me partas la boca de un beso. ¡Sos un poeta! ¡Te amo! No, pará, no, Cande, por favor, pará. Yo no escribí esa carta, ¿no? Y no, y no es para vos tampoco. Ay, hijita, y me estabas escribiendo una carta para decirme... Que te olvides de mí. No, no te pongas mal, pero esa es la verdad. No me amás. Cande, a ver, vos sos divina, sos hermosa, ¿entendés? Pero la culpa no es tuya, es mía. Yo soy un desastre, un despelote. Por favor, te pido, no te pongas mal, de verdad. No te puedo ver así, pero entendeme, y ahora me tengo que ir a ver a mi abuelo, que me necesita. Sí, 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 sí. Vamos, negro, vamos, vamos. Pero ponete bien, por favor, te pido, ¿vale? Nos quedaremos chiquitas, pero no podemos. La esmeralda que encontraron, ¿cómo es? Una esmeralda verde. Me refiero a los detalles, Cruz. Está facetada, ¿cuántos quilates? Es una piedra mediana, brillante, hasta ahí, con aristas, no sé, algo más. ¿Cómo está? Sí. Doncella. La robó un estafador muy famoso hace muchos años, de la embajada de Terranova. Nosotros la recuperamos y la devolvimos. Si ustedes la devolvieron, ¿cómo puede ser que nosotros encontramos la esmeralda? La habrán reemplazado. Seguramente la reemplazaron. Lo que indica que hay que cambiar esta esmeralda por la otra. La que encontramos, ¿cuánto vale? Ponele 500 mil dólares. A la mierda. Pero hay que devolverla. ¿Usted parece devolver medio palo verde? No, ¿por qué? ¿Por qué no quedamos con esa? Digo, es mejor medio palo en mano que 32 volando. Ah, lo mejor no podemos quedar con las dos cosas. No. Hay que recuperar esa esmeralda hoy mismo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? ¿Vamos y le decimos al tipo buena cómo le va? ¿Y cambiamos la esmeralda una por la otra? No. Hacemos un operativo. ¿Qué te parece, Benicio? Me parece bien. Yo me encargo. Dale, arreglalo con Pablo. Releven el lugar. ¿Eh? La esmeralda está en la embajada de Terranova. Ah, si no, para esto es algo importante, ¿no? ¿Pablo no? ¿Le parece, Pablo? Pablo es mi hombre de confianza, Benicio. Es así. Vas con él. Suerte. Pero mirálo, mirá. Mirá el hematoma que tiene. ¿Es un hematoma o no es un hematoma? Sí, es un hematoma, pero no quiere decir que le hayan pegado. Por eso se puede haber caído. Se puede haber quedado solo. Vamos, plaquita. Tú sabes que a mí los golpes, cuando son... A ver, cuando son alegres, coño, no me dejan marca. Acá me han ultrajado, güey. Me han pegado. Créeme, Iván. Parantito, créeme. Me tienes que sacar de acá. Me van a matar, coño. Te juro que te voy a sacar, te creo. Viene el director este y nos vamos. Sí, pero nos vamos. Se va la polaquita tú y yo y Serafina. Nos vamos todos. Sí, Serafina. ¿Cómo que es una amiga? ¿Qué? No solo de pan vive el hombre, coño. ¡Majadero! ¡Eres un majadero! Tranquilo, tranquilo. Mirá, tienes que liberar a Serafina. Sí, sí, te digo. Miráme, miráme, yo te lo, Pancho. Miráme los ojos. Pepe. Mirá la puerta, la puerta. Andate. La puerta, abuelo, la puerta. Llévatelo. Adelante. Llévatelo ya. Me dijeron que se quiera llevar a su abuelo. ¿Se puede saber por qué? Sí, me lo quiero llevar porque está lleno de hematomas y porque acá lo maltratan. Con todo respeto, Ferrer, usted sabe que su abuelito no está en sus cabales. Este es un hogar serio, no va a pensar usted que yo... Mire, 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 con todo respeto se lo digo. Yo sé que mi abuelo no está en sus cabales, pero sé cuándo delira y cuándo no delira. Así que le aconsejo que vigile a sus enfermeros para ver cómo tratan a los abuelos que están en este bar. Yo sé por qué se lo digo, ¿ok? Cande, Cande, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas? ¿Qué estás esperando? ¿Que de dónde me van para seguir humillándote? Basta, usted no entendés nada. ¿Qué te molesta que te...? Que estás en el medio, aunque sea correcto, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Eh, nada, eso. Pará, 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 pará. Mirá, es un quilombo eso. Vos tenés que ordenar, hay gente acá, ¿verdad qué es? ¿Pero qué querés? Esto está lleno de tu aldea y yo estoy solo. Ustedes no hacen nada y el único que trabaja acá soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Escima venís a hacer algo? Bueno, ordená, cuando puedas ordená. Vení, ayúdame. ¿Qué te pasa? Nada, ya te dije que no me pasa nada. Nada. ¿Sabés qué estoy pensando? A lo mejor es por un tipo y me estoy poniendo nervioso por eso. Y decime que no se va. No. No, no, no se va. ¿Puede ser una cerveza? Sí, sí, yo te traigo. No. ¿Viste quién es? ¿No te puedo creer? ¿Sanquejue la cardona? No te puedo creer. ¿Qué haces? Es mi bar este. Yo soy el dueño. ¿Cómo te va? Vení, vení, cante. Mirá, mirá. Qué capo. ¿Vos sabés que mi vieja te escuchaba? Ahora te llamo. Mi vieja cuando era chica te escuchaba. Un fenómeno. No, pero querés tomar algo. Yo soy el dueño. Yo te invito una cerveza. Buenísimo. Cuánta tristeza que hace, ¿no? Se me nota. Tristeza de muñeca. Sammy. Hola. ¡Eh! ¿Qué haces, nena? No te lo puedo creer. ¿Quién te olvida? Pensé que casi nos peleamos por un tipo que es un histérico al final. Que le da todo lo mismo. Que estaba jugando con vos. Que jugó conmigo. Que jugó con la madre de esta chica. Que, viste, no tiene nada que ver. La verdad, no puedo creer que casi nos peleamos por un tipo. Yo me tendría que tener enamorado de otro. De Pablita, por ejemplo. No, no, no. No digas así.